el reto para subir 2000 escalones en manito sprint este es el camino que nos lleva precisamente a la cúspide ahí vamos a nosotros apenas iniciar lo que va a ser el recorrido las imágenes nos muestran el primer escalón para esta gran trayectoria que vamos a tener el día de hoy es muy bueno como ejercicio es muy bueno también para disfrutar el paisaje esta ruta de los 2000 escalones bueno es una zona turística aquí en el estado de colorado pero realmente vale la pena aquí estamos iniciando llevamos como unos 20 escalones aquí ya esta foto nos marca quizás una cuarta parte ya en estas imágenes estamos hablando de la tercera parte de lo que es la inclinación de estas extraordinarias escaleras y por supuesto estamos viendo fotos imágenes los que van atrás obviamente nos van siguiendo el día es bastante agradable obviamente hay que tener una resistencia adecuada para aquellas personas que realmente se mantienen siempre ejercicio y tienen una buena condición física excelente lo pueden hacer en un promedio tal vez de 35 minutos obviamente las personas que estamos no acostumbradas a hacer este tipo de recorrido quizás lo podemos realizar en una hora y media ahora 20 minutos pero bien vale la pena porque lo puede disfrutar llega completamente cansado a la cúspide pero si vale la pena en este caso nosotros lo queremos hacer en un recorrido de una hora que es el promedio y aquí estamos viendo ya en la cúspide precisamente las imágenes aquí es otra de las imágenes de cómo se mira arriba en la parte de abajo y bueno aquí todos los que ya logramos la meta de estar en la cúspide y por supuesto un excelente día